Una muestra de aire ocupa 3,8 litros cuando la presión es de 1,2 atmósferas. El primer punto es que volumen ocupa a 6,6 atmósferas. El segundo punto es que presión se requiere para comprimirlo a 0,075 litros. Y nos dicen que la temperatura se mantiene constante. Entonces vamos a comenzar para el primer punto, bueno y también para el segundo porque todo esto comienza igual, con la ley de los gases ideales, PV igual a NRT. Hay que determinar los valores que se mantienen constantes, entonces tengo inicialmente un volumen y una presión. Nos preguntan por un segundo volumen a una segunda temperatura, por lo tanto están cambiando presiones y volúmenes. Ya con eso podemos afirmar que todo lo demás se mantiene constante. Además explícitamente nos dicen que la temperatura es constante. Y nuevamente con las cantidades de sustancia está el hecho de que nunca nos dicen explícitamente que no cambia. Por lo tanto hay que asumirlo. Teniéndose en cuenta, nuevamente este es un problema de ley de Boyle. Una vez que tenemos la ley de Boyle en estado estático, la convertimos a su versión en estado dinámico. La presión final queda multiplicando la presión inicial, dividiendo y lo vamos a escribir con la notación 0, igual con el volumen. Y con esto obtenemos la ley de Boyle para el estado dinámico. Entonces vamos a resolver el primer punto, A, el volumen que ocupa a 6,6 litros. Por lo tanto despejamos el volumen final. Pasamos el cociente de presiones al otro lado de la expresión, pero de manera inversa. La presión inicial multiplicando, la final dividiendo. Y el volumen inicial pasa a multiplicar. Y esta sería la respuesta para el punto A. Para el punto B, retomaremos desde la ley de Boyle que acabamos de escribir. En el punto B nos piden qué presión se requiere para comprimirlo. Por lo tanto vamos a despejar la presión final, pasando el cociente de volúmenes al otro lado de la expresión. Pero invirtiendo. El volumen inicial multiplicando y el volumen final dividiendo. Y la presión inicial va a quedar multiplicando. Y con esto tenemos las respuestas analíticas de los dos puntos. Lo único que resta es hacer la parte numérica. Vamos con el primero. Volumen. Entonces voy a anotar. El volumen inicial, 3,8 litros. La presión inicial, 1,2 atmósferas. La presión final, 6,6 atmósferas. Cocientes de atmósferas se cancela, por lo tanto la respuesta queda expresada en litros. Unidad de volumen. Justo la variable que pretendemos calcular. Analizamos la respuesta de manera físico-química. Tengo un volumen y una presión. Si la presión aumenta es de esperarse que el volumen disminuya. La respuesta numérica tenemos un volumen menor que el volumen inicial. Por lo tanto la respuesta tiene sentido físico-químico. Ya que tenemos la primera respuesta, vamos al segundo punto. Entonces, nuevamente escribo 3,8 litros, que es el volumen inicial. 1,2 atmósferas, que es la presión inicial. Y en el literal B nos dicen que el volumen final es 0,075 litros. No hay que hacer nada especial en este punto. Simplemente hacer el cálculo. 1,2 por 3,8 dividido 0,075. El resultado también expresado a dos cifras significativas va a ser igual a 61. ¿Pero 61 qué? Se me olvidó hacer el análisis dimensional. Entonces, el litro que multiplica, el litro que divide se cancela. La expresión queda en atmósferas, unidad de presión. Justo la variable que pretendemos calcular. Nuevamente hacemos el análisis físico-químico. Tengo una muestra de aire a un volumen y una presión. El volumen disminuyó. Por lo tanto, es de esperarse que la presión aumente. La presión era 1,2 atmósferas y pasó a 61 atmósferas. En efecto, la presión aumentó. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.